Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El director de orquesta italiano, Ricardo Mutti, se escandalizaba en un tuit porque una orquesta sinfónica vale menos hoy en día que un jugador de fútbol. Afirmando que la cultura no está hecha para ganar dinero, sino para educarnos. Y esto lo sabe bien nuestra invitada de hoy, la artista argentina Ana Pérez Grasano, quien inaugura una gran exposición en la Orangerie del Senado aquí en París, como ya lo hizo en la Alcaldía del Distrito Sexto. La Alcaldía del Distrito Sexto 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 Sexto y por una computadora. Y el tema de haber trabajado tanto la mano, hoy en día, bueno, es un argumento y es mi base de trabajo. Gracias a ese trabajo constante de dibujar, se manifestó luego en la utilización de la pintura. De un lápiz para hacer un pincel, digamos. Ana, en el 2002 vas a instalarte aquí en Francia, donde vas a continuar tus estudios de arquitectura y de urbanismo también. El urbanismo de París es muy diferente del de Rosario, ¿no? Sí, completamente diferente. En realidad la Argentina tiene mucha influencia francesa en todo lo que es el trazado urbano y realicé unos estudios en la Universidad en París 12 de la Sorbonne para la parte que era gestión de ciudades. Entonces, obtuve mi diploma de urbanista de Estado y empecé a trabajar, me acuerdo en la época, en Architecture Studio, que era el cabinet que había fundado Jean Nouvel. Y después conseguí mi carrera en otras empresas, sobre todo en Buick Construcción. Y luego obtuve mi diploma de arquitecta de Estado francés para poder, ¿no es cierto?, poder firmar en toda Europa. Por supuesto. Ana, ¿qué ha aportado tu faceta de arquitecto a tu faceta de artista? En realidad es como que mi cuerpo estuviese habitado por dos mujeres completamente diferentes porque la arquitecta que cada vez, hoy en día creo que me queda un 10% de arquitecta y 90% de artista, va desapareciendo. Y digamos que es la que hace los contratos, la que genera todas las exposiciones. Digamos que la arquitecta es el agente del artista, pero ya la artista me tomó todo. Al revés, ¿no? La artista no influencia también a tu faceta de arquitecta. La artista, o sea, ya consumió a la arquitecta, ¿no? Se la comió. Se la comió. Para una argentina como tú, imagino que es difícil de escapar al tango. Una de tus primeras exposiciones aquí en París fue con el escultor Richard Orinsky. Pasión de tango se llamaba la exposición. Estamos viendo precisamente una de tus obras. Fueron dos exposiciones que hicimos en conjunto con la Embajada Argentina y con la Meri del 6, con Jean-Pierre Lecoq, que es el actual intendente. Y fue excepcional porque vinieron 800 personas que bailaban con los músicos que tocaban el tango. Y también pudimos servir empanadas. Estaban todos mis cuadros y había mil personas esperando para entrar. O sea, que fue emocionante. Todo un día de baile. Fantástico. Fantástico. Tu pasión por la pintura te llevó incluso a pintar un piano de arriba a abajo con frases como la violencia se cura con el arte o pinten más, discutan menos, ¿no? Exactamente. Fui convocada para hacer un proyecto que se llamaba Play Me, I'm Yours. Éramos bastante, calculo que unos 20 artistas. Y mi piano, customizado, como se llamaba en esa época, intervenido, se expuso en el chateau de Jean-Pierre Lecoq, que se expuso en el chateau de Jean-sur-Marne. Y era muy interesante porque Jorgelina Cardenas, que es de la familia Candenberg de la Argentina, ella era la última heredera de ese castillo, ¿no? Y mi rol fue de conectarla y ella cede el chateau a Francia. Y bueno, ellos puse ahí con el piano customizado, que lo intervenimos en la Plaza Italí, donde toda la gente yo estuve pintando durante un día, bueno, con mi hija que tenía siete años, todos los amiguitos, y yo ya ponía esas frases, que pinten más y discutamos menos, y que la violencia se cura con el arte. Si la violencia se curase con el arte, Vladimir Putin necesitaría una dosis urgente de arte intravenoso. Bueno, yo creo que lo que le falta a todos estos dirigentes tan agresivos y seriales asesinos, es tener sensibilidad. Y la sensibilidad, uno la puede lograr y la puede adquirir, si hay una muestra de arte, si puede estar participando cuando están componiendo música, pero están tan alejados de la sensibilidad, que es la violencia y la ambición de poder y de dinero que nos está destrozando. ¿Qué piensas de las declaraciones del primer ministro británico, Boris Johnson, que acusaba a Putin de machismo tóxico y que una mujer nunca hubiera invadido a Ucrania o Polonia, como hizo Hitler? O sea, no quiero entrar en partes de definir que un género, porque uno sea hombre o mujer, yo creo que una mujer puede ser tan mala como un hombre y un hombre es tan agresivo como lo es una mujer. O sea, el tema es que es el ser humano y su alma y su conexión y su infancia, que es lo que hace de él ser un monstruo o ser un ángel, que eso es más o menos mi análisis. Yo estoy completamente en contra de toda manifestación de violencia, pero considero que las mujeres, por lo menos, yo hice justo el 13 de noviembre, cuando fueron los atentados de Bataclan, yo empecé ese día a hacer un cuadro, que les puse en Istambul, que se llamaba Dos hombres sobre mi mano, y yo pensaba que si este mundo estuviese gobernado por más mujeres, habría menos violencia. El tema es que el poder prácticamente está en manos de los hombres y es poco el acceso que tenemos las mujeres a gobernarnos o a manejarnos en un medio que somos completamente capables de cubrir. Por supuesto. La televisión pública difundía ayer un documental realizado en las bambalinas de las negociaciones entre el presidente francés Macron y Vladimir Putin antes de la guerra, donde en el documental se muestra la gran influencia que tuvo la mujer, la primera dama francesa, Brigitte Macron, en su trayectoria. Tú tuviste una excelente oportunidad de conocerla. Yo tuve una excelente oportunidad porque el 8 de noviembre del año pasado me recibió en su buró, y es el liceo, exactamente, y estuve pasando una hora y media con ella, donde me mostró toda la colección que tiene el liceo, me mostró toda la riqueza arquitectural que tiene el palacio, y mi obra quedó en la colección. Y fue un momento extremadamente importante y de mucha sensibilidad, mucha emoción. ¿Cómo conoció Brigitte Macron tu obra? Bueno, en la Embajada Argentina, Carolina Guiguino, que es la talla responsable de la Embajada, me habían seleccionado para poder presentar una obra que era para hacer el lian del nuevo presidente, en esa época está Fernández, pero él llegó a Francia el 5 de febrero, yo lo pude encontrar el 5 de febrero del 2020, y entonces una obra mía ya está en la colección de la Casa Rosada, y entonces hizo el lian para que esta obra pueda llegar a Madame Macron, pero muchísimos artistas le escriben y ella recibe donaciones de todo el mundo, pero yo sé que cuando ella vio mi cuadro, el que lo podemos ver ahora, Noche Estanguera, inmediatamente dijo que lo quería, y bueno, se hicieron todos los procesos, todos los estudios, porque tenía que pasar una comisión para que mi cuadro pueda entrar, y mi recuerdo, nunca me voy a olvidar que había mucha gente que lo quería comprar ese cuadro, y justamente yo digo, bueno, ya se va, el lunes se va, yo ya hace un año que lo tengo y se va, y el viernes, me acuerdo, era tipo 5 de la tarde, y llama un teléfono, un número que yo no conocía, entonces yo dije, ¿Quién es? Un poco asombrada, y me dicen, Presidente de la República Francaise, Madame. Dios Santo. Dios Santo, y ahí fue que empezamos todo este intercambio de mensajes para poder concretar una entrevista, y Madame Macron en la entrevista me pregunta si yo quisiera colaborar en una asociación que es de lucha para defender los derechos de las mujeres y evitar la violencia, así que bueno, yo por supuesto que he dicho que sí, porque es uno de mis temas más importantes, porque en Latinoamérica la violencia en la mujer es muy importante, las estadísticas, es solamente leer para saber cómo el machismo, cómo es una sociedad gobernada por un machismo desbordante. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Brigitte Macron a escoger este cuadro precisamente? Yo creo que ha sido la emoción, porque cuando ella me preguntó qué simbolizaba mi cuadro, mi cuadro simboliza, yo empiezo a pintar porque uno de mis hermanos falleció en un accidente en el 2010, y yo recuerdo que la angustia que yo tenía, no había nada que supere esa angustia que era, me relajaba la pintura, entonces yo me fui así, alejándome hasta de mi vida laboral, de mi vida familiar, yo estaba, la angustia la canalizaba pintando, 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 y yo hice dos cuadros, uno cuando simboliza su fallecimiento, y otro cuando yo siento que su alma ya está en un plano celestial, y ella, justo, Madame Macron, queda muy emocionada con ese cuadro, pero lo que yo no sabía era que a ella había fallecido un hermano en un accidente de autos también, aunque creo que el cuadro es muy fuerte, transmite mucha paz y mucha espiritualidad, es un cuadro que atrae, que la gente lo mire y queda completamente, es una atracción, pero es una atracción como magnética, más espiritual, es un camino espiritual. ¿Qué impresión te dio Brigitte Macron? ¿Cómo es ella? Es una mujer muy dulce, muy pausada, y es una mujer que trabaja todo el día, y que, si bien el presidente tenía muchísimas actividades ese día, ella, mientras hablaba conmigo, iba coordinando la comunicación de mañana, cómo iban a salir tal día, o sea, está permanentemente, es una muy buena compañera del presidente, y es una mujer que tiene una sensibilidad, y que es una mujer que ama el arte, y ama el tema de poder ayudar, ayudarnos a los artistas a mostrar nuestro trabajo, que eso es muy importante. Además, tener un cuadro tuyo en la colección del Palacio del Elicio, es como tenerlo para siempre. Para siempre, ya queda ahí para siempre. ¿Qué significa para ti eso? Para mí, digamos que al principio fue todo tan natural, porque Madame Macron te hace sentir de una manera muy accesible, que al principio no tuve la responsabilidad de entender lo que había pasado, pero más tarde, cuando me empezaron a felicitar el embajador de Brasil, el embajador de Chile, el embajador de Colombia, toda la parte de Latinoamérica, yo era la mujer que representaba no solo a Argentina, sino a América Latina, y soy una mujer joven comparado a la mayoría de los artistas que están en la colección han fallecido, quedan solamente dos, que es Zoulage y Garuste, si no me confundo, pero soy una mujer bastante joven para esta colección, y si no me confundo, creo que soy la única mujer de América Latina, si bien ya tengo mi nacionalidad francesa, porque soy, bueno, estoy formada por Francia, desde hace más de 22 años que estoy en el país. Volviendo a la exposición que vas a inaugurar el próximo 13 de julio, en la Orangerie del Senado, en pleno Jardín de Luxemburgo, es un marco casi mejor que el Palacio del Elicio, para una exposición. El Palacio del Elicio tiene la, todo ciudadano tiene la posibilidad de visitar la colección del Elicio una vez al año, y es un palacio fantástico, pero es también con una impronta política, representa el corazón de la dirección francesa, y el Jardín de Luxemburgo, más allá que el Senado también es el segundo poder, el Jardín del Segundo es un lugar donde, en todos los lugares han ido, de todos los chicos a disfrutar la infancia, vienen de todo el mundo a conocer ese jardín, como vine yo en el año 1999. Para mí, verme exponiendo en este lugar, es una emoción muy grande, pero yo tomo mi carrera con mucha simpleza y humildad, entonces todo lo que me pasa lo ejecuto, transmito un mensaje, pero no me creo lo que estoy viviendo, creo que es como, ni siquiera no es un sueño, porque yo sé que es realidad, pero es como un legado, como un mensaje a pasar. La diferencia entre el Elysio y los Jardines de Luxemburgo es que están abiertos a todo el mundo, la entrada es libre para esa exposición. y yo voy a estar de 11 a 20, de 11 de la mañana a 20 de la noche, todos los días, desde el 13 al 25, donde toda la gente puede venir, les puedo explicar el cuadro, puedo charlar con ellos, inclusive puedo, me gusta a mí mucho dar consejos sobre la parte académica, que están estudiando, cómo orientarlos, hablar de mi país, Argentina, hacer las conexiones franco-argentina, porque cuando saben que soy de Argentina me empiezan a preguntar, primero es Messi Maradona, seguro, que por cierto mi hermano es el dentista de Messi, y después empieza Buenos Aires, el tango, Patagonia, Ushuaia, entonces yo cuento todo, me gusta mucho representar a mi país, y también representar a Francia, que es mi país. ¿Qué vas a presentar en esta exposición? ¿Un poco de todo? En realidad presento algunos cuadros que ya pertenecen a colecciones privadas, que no se han mostrado en museos, porque si bien yo he estado casi siempre en el ambiente público, la institución pública, que ese era mi objetivo, yo no quería pasar por la institución privada, que es más difícil estar en lo público, porque yo soy mi propio mecena, o sea, yo todo, es mi pasión, y voy a invertir todo lo que tengo para seguir mostrando mis cuadros, y seguir, estoy capturada por la pintora, ya la arquitecta, entonces, digamos que hay muchos cuadros que representan la alegría, porque he tenido periodos que no, como todo el mundo, de tragedias, de dolor, de divorcio, de pérdida de embarazo, bueno, todas las pérdidas, y este es un periodo que tengo muchas alegrías, y más que todo, eso se ve en la obra, y el tema de haber estado encerrados en la época del COVID, me ha hecho, o sea, me acerqué mucho a todo lo que es el tema de la naturaleza, las pocas veces que podía salir era para ver un árbol, no había personas, estaba todo cerrado, entonces, el tema de ver un árbol, una flor, lo fui valorando mucho más, y siempre estuve, trabajé en construcción durable, o sea, que todo el tema de toda la parte ecológica, renovación ecológica, lo tenía muy adquirido, pero hoy en día, estoy muy, estoy luchando bastante desde mi lugar, hay un cuadro que se llama La furia del mar, y representa, el mar nos dice la importancia que hay que tener a no dejar de ye, o sea, basura en el mar, y como en el futuro, las ciudades serán flotantes, porque nos estamos consumiendo, entonces, todo este capítulo, que se está presentando, hay que ir analizándolo seriamente. Naturalmente. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita a partir del 13 de julio, en la Orgerie, he dicho 13 de julio, 13 de julio, en la Orgerie del Senado, para la exposición de Ana Pérez Grasano, que estará abierta, como decía ella, hasta el 25 de julio. Muchísimas gracias, mucho éxito con esta exposición, y las que vengan. Gracias por invitarme. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó, y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina, en Rosario, por supuesto, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, y también a la red tal, que reúne las televisoras públicas y universitarios de toda América Latina. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!